y bienvenidos a un episodio de tercermundistas el video blog bienvenidos amigos a un episodio de tercermundistas el video blog yo soy lucas el porteño congelado la oriente y yo soy víctor el miope medina que este es el primer episodio que hago sin los lentes porque hay tanto frío que se me empañan al segundo al segundo yo le dije a víctor que estamos en el obelisco pero estamos en hurlingame en realidad no tiene idea es decir las luces las luces muchachos estamos en el obelisco en podemos decir el miembro de la ciudad en el pene recto de la ciudad es el famoso obelisco de buenos aires cuando usted escribió en google aparece eso exactamente el obelisco la avenida más ancha que la 9 de julio esta avenida es anchísima ojo es tan ancha que un semáforo en rojo no da chance de cruzarla cruzarla toda no por eso tenés varios varios semáforos hasta cruzarla y muchas pantallas muchas pantallas a mí sí me gustan las pantallas de verdad a mí también de verdad que me gustan yo siento como que no sé como que me tienen mi atención exactamente es como una especie de time square argentino yo creo que en latinoamérica lo más parecido a un time square es esto es esto sí definitivamente y yo compro mucho la pantalla mucho compro aunque le hagan mal al planeta porque claramente todas estas pantallas algo algo mal están haciendo ya leonardo dicaprio y saquefron están en eso están defendiendo el planeta nosotros estamos disfrutando nuestras pantallas mientras nos y ashton kutcher no te olvides de ashton kutcher pura gente divina millonaria así cualquiera así cualquiera si soy millonario me interesa por los rinocerotes pero yo tengo cosas yo tengo cuentas que pagar no me pueden importar los a mí me emociono la pantalla y véndese lo triste de mi vida bueno muchachos el obelisco me han dicho este dato me lo han dicho los argentinos a ver una zona muy linda para turistear y tomarse fotos pero cuidado que agarren los celulares bien porque mucho mucho manoteo mucho manoteo más que todos los turistas porque los agarran de premio es que uno ve eso y dice hay una foto hermosa y bueno y lo agarran y te culean si usted está buscando como turista el lugar en donde están las letricas de buenos aires este uno allá allá están si está para allá uno de los más lindos bueno básicamente estamos acá en el centro porque hoy la nutria tiene show y yo fui a abrir el show voy a ir a abrir el show de sorpresa nadie lo sabe va a hacer mi primer show después de varios meses sin actuar y me voy a presentar ante un público completamente venezolano ya completamente no porque va a haber 10% argentino 10 20 argentinos va a haber y aparte ya son venezolanos muy más porteñizados exactamente ya podes tirar unos ya le conocen al niño es como un parámetro que define la argentinidad de ese venezolano es importantísimo que sepan que que hay un bebé muy hermoso que hay que aplaudir exactamente y que está siendo muy explotado perdón que me quedé como colgado porque vi a ese de la bicicleta y dije mmmm dije que quiere este no creo que estaba admirando lo que estaba creo que chismeando estaba chismeando no allá miren ahorita vamos a recorrer la calle a los teatros vamos a ir hacia aquel lado porque así ya es que queda mi show pero hay teatro más hacia allá sí de hecho ven donde están las luces Wilmer puede agarrar las luces esas del teatro ese ese teatro es increíble se llama el teatro nacional es el nacional donde vamos a hacer aislados el podcast en vivo ese teatro increíble que está al lado del pene buenos aires bueno ahí vamos a estar estas bellezas estas bellezas y enfrente de hecho está el gran rex que es el teatro más grande del país teatro no porque después a los microstadios y demás exacto aquí aquí lo pueden tener y bueno muchachos espero que disfruten nuestro recorrido por la calle de los teatros y luego nuestro show en el teatro y seguimos aquí en la calle corrientes la que le dicen la calle los teatros el broadway de buenos aires el broadway de buenos aires que de hecho ahora ahora hicieron esto peatonal hace no demasiado antes era tipo calle calle así avenida para para bueno aunque ahorita mire ahí está el de 7 de la noche a 2 de la mañana es peatonal después es la hora del diablo por acá después pasan taxis pero miren muchachos todo está lleno de teatro le dicen la calle los teatros no porque son unos de mentes sino porque porque está lleno de teatro y hay muchas luces muchas pantallas que se ve lindísimo pero yo el primer departamento que alquilé aquí fue en esta calle y no te dejaban dormir era como kramer en el seinfeld era porque como que se llama el artista este el equimita el que está ahí y martín bossy martín bossy yo no lo conozco y lo odio pero es porque su pantalla la pantalla de martín bossy yo no lo conozco a él pero ya lo odio que te daba la luz a bossy y me asomaba la madrugada y era bossy mirándome no vas a dormir maldito venezolano de mierda pero vamos a caminar por la calle los teatros a ver aquí hay aquí queda ahorita vamos a a pasar por un lugar de pizzas legendario de buenos aires vamos a pasar por de ring vamos a pasar por de ring hay muchas pizzerías acá muy legendaria está guerrín está la americana está el legendario crédito como crédito tiene dos pero 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 porque es cooperativa crédito con razón no me dieron el crédito con razón no me dieron la ciudadanía ya que se lo discuta me molesta que aquí hablen inglés cuando quieren y cuando quieren pero hay cooperativa es river plate pero si yo digo racing se burlan y si pero porque esa vellaneda para mirar acá hay lozada libros una librería hay muchas librerías acá muy muy legendarias sobre la calle corriente de hecho cuando se hace la noche de las librerías acá hay un montón ahí pasamos otro teatro el teatro premier después acá es el teatro san martín que es como el el teatro de obras pero ahorita vacunan ahora que ahora funciona como centro de vacunación porque hay una pandemia y la gente se está muriendo y después acá hay otro teatro cuál es este teatro teatro aquí muchísimos muchísimos teatros no tenía ni puta idea que esto existía este me han dicho que es el mejor teatro de suramérica el picadillo miren ahí pura estrella es la que hay ahí es que le dan show a cualquier cara de verga es el chayán es el chayán no 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 bueno y esta es una pregunta de una vez por favor yo viví en esta calle y vi lo de la librería porque hay librerías abiertas a las 3 de la mañana y porque uno si va de buenos aires es es una ciudad muy culta y dos porque venden merca exacto esa era esa era mi idea porque yo dije yo nunca estaba enviándome un roncito y que diga tengo como ganas de leer a paulo paulo coelo cuidado que no se me muera wilmer como como verán sigue mucho el patrón este pizzería ahí tenemos un kentucky en kentucky yo tengo sentimientos encontrados con kentucky yo siento que kentucky es el mcdonald's de la pizza sí sí puede ser y lo digo lo digo con todo lo bueno y lo malo de esa frase pero pero yo les digo algo si ustedes están en buenos aires y quieren llenarse y gastar poco kentucky es el lugar eso debería ser el eslogan no quieres gastar mucho y llenar de kentucky después está uggis que uggis también está muy bien ah no pero uggis sí me han dicho que ya o sea ya rosa en en digamos que en kentucky el mcdonald's y uggis no sé que sea no es tan más abajo uggis es como no sé no sé qué decirte uggis es es como viste viste como en eeuu walmart es trash exacto exacto uggis es eso pero uggis lo que tiene es que una pizza grande te sale 100 pesos ah no igual que esperas boludo claro que te ven si 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 mira del otro lado está está el lugar este i love gifts no viste que en cualquier ciudad del mundo a la que vas hay uno de estos locales ajá siempre boludo que venden cosas que no comprarías nunca y le digo un fun fact por favor hay un fun fact los i love gifts son tiendas de recuerdos de la ciudad de buenos aires argentino y todo me puedo apostar los cinco dedos a que entramos nos van a hablar en argentino y yo le voy a decir hable venezolano y van a decir hay menos mal hay muchos venezolanos atendiendo ahí todos atienden en el yo creo que lo buscan en el aeropuerto si si pero hablan argentino para que les crean con un cartel que dice fuera maduro sabes lo que me contó el otro día mi novia consu se hace las pestañas las cejas perdón con una venezolana ok y me contó que ella ni bien llego acá empezó a trabajar en un supermercado chino ok y me contó los los datos más creepys del supermercado chino viste el pan del supermercado chino ese ese tan artificial que tanto nos gusta bueno sabes cuál era su trabajo era agarraba las bolsas de pan su trabajo era sacarle los bichos y los hongos al pan ah pero ojo una gente respetable que le quita los bichos y antes hay supermercados que ni eso por lo menos le sacan los bichos y vos que comes mucho fiambre desde que llegaste a la argentina también lo mismo hacían con el con los fiambres con el jamón tipo le tenía que rasquetear los hongos ah o sea ellos me ahorraban el trabajo que yo hago en la casa pero este lo venden como nuevo bueno y esta es la estatua de Olmedo y Porcel este es el gordo Porcel si este es el de las gatitas del gordo Porcel exactamente ¿Y este quién es? Olmedo ¿Y qué hacía él? también comediante pero no tenía las gatitas pero sí medio que también ¿eh? ¿sí? ¿querés saber cómo se murió Olmedo? sí Olmedo se tiró muchos dicen que fue suicidio y lluvia muchos dicen que fue un accidente el chabón estaba en un edificio en Mar del Plata llamado Maral hay muchos edificios Maral en Mar del Plata muy altos ok y dicen que estaba buscando la bolsa de cocaína en el taparroyo de la de la persiana este y tan tranquilito que se ve sí pero mirá como tiene la garis no es casualidad y tipo estaba haciendo eso y se cayó por el balcón y se mató otros dicen que estaba también pasado de falopa y se quiso hacer ah porque en teoría dicen que fue suicidio en teoría dicen que fue suicidio, accidente, no se sabe bien qué mierda pasó ok bueno, seguimos para mí esta es la cuadra más linda de Todos Corrientes ok y aquí está la pizzería que es legendaria que se llama Guerrín 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 la más legendaria, quizá la más rica te diría yo eh yo creo, yo he tenido otro, o sea, se da duro contra otras sí, sí contra una que está más adelante se llama Las Cuartetas las Cuartetas es muy rica las Cuartetas están muy bien el cuartito es muy rica mirá, ahí está la revistería que es como la comiquería más piola de acá exacto ahí está la meca de la virginidad exacto, ahí vienen los cómics muchachos en la revistería y ahí tenemos el maravilloso y legendario Guerrín y ahí está Guerrín Guerrín que, bueno, ahora igual estamos en pandemia ajá pero Guerrín, siempre vengas a la hora que vengas está hasta la pija de gente está llenísimo, llenísimo 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 New York, pero pero la pizza de Guerrín lo que tiene, la pizza de Buenos Aires en general a diferencia de la de de por ahí la mire, está el Metropolitan y el Metropolitan, tremendo teatro también ajá a diferencia de la pizza de New York es como más tipo un bizcochuelo es más, es más, más gruesa no tan, no tan finita tipo napolitana, sino grueso de hecho hay una que en, si vienen a Guerrín tienen que pedirla, es la fugaceta rellena que es una, una pizza con mucha cebolla arriba y la rellenan de muzarella uff, yo no soy mucho de la cebolla igual pero si querés probar la mejor fugaceta rellena tenés que ir a una de estas cerca de mi casa tenés que ir a la, ay la puta madre como se llama, ahora me olvidé no sé eh, la meseta la meseta la meseta Álvarez Tomás mira la meseta esa es legendaria también mire, allá dice, mire lo atrevido allá dicen que aquella es la verdadera pizza de verdad enfocate ahí Wilmer la verdadera yo voy a poner hacia mi show y la verdadera comedia la verdadera comedia el señor Panchero para mí está bastante lejos de Guerrín, por ejemplo ok para mí está bastante lejos Guerrín es legendario, legendario y a mí siempre me gusta ¿sabe qué tiene Argentina? me fascina Argentina se quedó para bien en los 70 en cuanto a Neón ah, sí, en ese sentido cómo les gusta el Neón a la República Argentina y a mí me gusta porque creo que visualmente es muy lindo sí y aparte están en muy buen estado la mayoría por lo menos acá en esta zona que es súper turística otra puta librería después esa barrilla que es claramente un cazaturistas de acá a la China yo caería demasiado yo caería demasiado y no estaría mal que caigas pero bueno si querés comer por ahí algo más rico y no tan turista tenés que ir a otro lado claro, es que dice se llama Buenos Aires y Grill esa debe ser esa es esa es la que es allá podemos ver de nuevo el Faloporteño el Faloporteño el Faloporteño el Faloporteño el Jimmy Faloporteño exactamente ¿hay otra pizzería? otra pizzería no, no pizza comida bueno, pero eso es una cafetería no, pero dice pizza y bueno, seguimos con teatros vamos a llegar ya para el lado del vamos para el teatro ahora el obelisco ahí está Lola Membrives uno de los teatros más lindos ahí en ese frente grabó su especial Grego Rosselló el de Netflix y es el que sale del piso como brincando BOOM creo que hace no, eso lo hace en el Gran Rexel ah, ok ok eso lo hace en el Gran Rexel ok el multiteatro, este es otro también muy lindo otro muy lindo y acá, mira y abrieron un Sbarro Sbarro, no sé cómo se dice ¿Eso qué es? la pizzería tipo la Yankee ah, estilo pero es italiano qué bueno que es estilo Yankee pero todo es italiano sí, obvio obvio ah, mire pero está cerrado sí, sí, está cerrado me parece rarísimo que hayan abierto esto acá igual se van a comer un pijazo me parece tipo no sé quién trajo esa esa franquicia pero se va a comer un pijón pobrecito alguien apostando antes de esa pandemia Argentina está arriba mira, hay mucha librería no, está lleno de librería no, está lleno de librería mire, aquí hay una aquí hay dos allá hay otra mire obel libros está lleno lleno, lleno lleno de putas librerías sí, sí y Habana y Habana y una Habana vos me dijiste que en San Cristóbal hay una Habana en San Cristóbal hay una Habana porque alguien que pensó igual el que montó seguro el mismo que montó barro aquí fue el que montó Habana en San Cristóbal y todo y funciona el Habana en San Cristóbal la verdad es que yo siempre lo vi pero veía los precios y para San Cristóbal yo decía no, con esto me compré una familia me compré un niñito exacto pero si hay una Habana allá hay una Habana allá bueno otra pizzería otro puto Kentucky la cantidad de pizzerías librerías y teatros o sea si a usted le gusta si a usted le gusta los libros la pizza y probablemente la merca y el teatro esta es su calle la calle Corrientes es para vos eh de hecho Argentina durante los años 90 eh hay una frase que que caracterizaba mucho a a a esa Argentina que era pizza y champán coño pizza, champán y falopa y merca bueno esa versión en Venezuela en los 90 era whisky y tequeños whisky y tequeños sí whisky y tequeños de hecho lo más burgués que existía era menear el whisky con un tequeño para igual que combinación horrenda no no es horrenda es que tiene que sentirla tiene que vivirla es algo es bonanza es bonanza sí, sí, sí es decir estoy bien parada exactamente whisky con tequeños whisky con tequeños y ahora que estamos en el teatro picadilly ya estamos en el teatro picadilly yo hace un montón yo actúe sabes que uno de los primeros meyer a la oriente lo hicimos acá sí sí año 2014 no me vuelvo a hablar de de la otra de la otra yo pesaba 34 kilos en esa época cuando whisky hizo un show acá este es el teatro vacío muchachos ahorita obviamente esto es de una obra de teatro no es que yo haga un show es como si estuviese en un departamento sí, tiene una de hecho Víctor utiliza esa escenografía con ese velador todo ah, aquí fue que yo grabé machoveta no no, tranqui, tranqui, tranqui está muy tranquilo vos grabaste machoveta acá es verdad yo grabé machoveta aquí aquí es que hago el showcito hoy lo vamos a hacer así es la prueba del sonido muchachos este es el el backstage del del showcito del showcito oh, sí, sí perdón no, que algo muy loco de este teatro es que puede sentir el subte cuando pasa ah, sí y si usted no está preparado o sea menos mal que esto no es ni Chile ni México que son sísmicas sí aquí en Argentina usted dice algo usted está en Chile y siente una vibración de un subte me hago pupú instantáneamente sí, sí ustedes dicen más pupú no dicen caca, ¿no? es pupú lo hacemos al revés o sea aquí si yo le digo pupú usted lo siente como tierno de niño es de niña, sí yo digo si yo digo caca es como tierno de niño allá no digas ajá mira y allá se le dice caca a si un niño está tocando algo usted le dice caca ¿por qué caca? eso es caca no se toca eso es mierda no se toca ah pero entonces uno reduce a caca mira se dice eso es caca no se toca mira ajá y todos recordamos al legendario jugador Ricardo Ricardo Caca Ricardo Caca evangelista evangelista bien evangelista ese si hay algo que tienen los evangelistas es que reconocen a otros evangelistas ah ustedes lo huelen no pero no y aparte cuando hay un evangelista tipo todos los evangelistas conocen a todos los evangelistas famosos ajá caca es uno, Falcao otro Falcao Ramel Falcao muy evangelista iba a la iglesia de mi prima y y vivió en San Cristóbal vivió en San Cristóbal puros datos interesantes de Falcao este programa es puro dato interesante Ramel Falcao es evangelista es evangelista dígame otro evangelista famoso Montaner Ricardo Montaner Ricardo Montaner y venezolano seguro estuvo sacrificado haciendo muchas actividades ilegales probablemente sabe que hay mucha gente esto es algo que quiero aclarar de una vez para salvar a Lucas a ver me escribieron estos días mucha gente a veces ve que Lucas o Lucho o Nicolás como que trata muy mal a Montaner pero ya va hay dos dos cosas la número uno es que él también la número uno es que él también es argentino o sea que lo puedo ajá y la número dos es que yo me enteré de muchachos venezolanos que al parecer Ricardo Montaner aquí es que se daba la vida terrible eso y en Venezuela yo siento que a Ricardo yo le tengo que dar unas rosas y todo porque ya se portaba como un año no Montaner el Tijuana de Montaner es argentino exacto en Las Vegas por eso es que ustedes hablan distinto de otro Montaner yo le digo no mi Ricardito no es así nosotros somos la segunda familia de Montaner vos no conoces al lo que hace Montaner acá pero yo voy a ser como una esposa en matrimonio de 35 años yo no quiero saber la porquería que hizo Montaner aquí yo quiero quedarme con la imagen además que Montaner es duro antichavista ah sí claro yo no quiero que me toque a mi Montaner está bien está bien está bien nosotros no le decimos mucho igual no lo gracioso es que se lo asocia como a la merca y a un montón de cosas que por ahí ustedes no lo tienen así para ustedes hablan de Montaner como decir la adolescencia de Justin Bieber y para nosotros como Justin Timberlake usted no va a decir eso el señor Justin Timberlake ¿se entiende? sí 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 perfectamente nosotros estamos como hablábamos Montaner como Justin Bieber cuando dejó al mono en Alemania tipo nosotros sabemos todas esas cosas de Montaner ahora otro evangelista famoso ay déjame pensar bueno Justin Bieber es evangelista ah verdad como la mierda evangelista puede ser de hecho hay una canción que se llama ¿cómo es? God no sé qué puede ser sí 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 ese es bien evangelista de hecho él está metido mucho con los de Hillsong ¿y eso ya es? que son yo te los muestro alguna vez son como la iglesia moderna bueno muchachos y nos vinimos para acá rápidamente porque en la sala empezó a sonar los Beastie Boys que es la música que yo ilegalmente utilizo a veces en los shows los Beastie Boys ¿creen que uno se murió? fue por Víctor porque Víctor les anda robando los derechos de las canciones y no podían pagar su renta entonces como empezó a sonar no quería que me tumbaran la monetización y nos venimos a los camarines y Lucas tenía la sospecha que es que hay un evangelista que ha metido sí el sonidista para mí es evangelista y por eso por eso nos paró cuando estábamos haciendo el chiste sobre Justin Bieber sí sí o muy o un believer o un believer siguen existiendo believers sí sí ahora soy yo o sos believer o sea al inicio cuando baby baby no porque no era pedófilo pero ahorita o sea las últimas canciones que ha sacado Justin han sido muy buenas son buenas le hizo bien tener la enfermedad esa del Lyme la Lyme disease no yo creo que le hizo más bien tener la otra enfermedad que es que la la pubertad no la la como la industria de música le dijo se queda quieto o ya no es más millonario ok bueno 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 no hace falta que me lo diga así hombre este sabe que yo ahorita que lo venía pensando él ha sido de los pocos de los pocos no ahorita hay muchos pero de esos artistas que han sabido llevar bien ser un artista adolescente a ser un artista un músico para todas las edades no muchos lo logran sí supo hacer bien la transición exactamente bueno no sé si bien porque le costó le costó un mono en el medio y un par de de problemas con la ley es persona no grata acá en Argentina sabías no usted me contó una vez por lo de arriba por lo de la bandera que acá arrastró la bandera pisó la bandera no sabía eso no sabía eso y este es persona no grata y aparte acá suspendió un show también porque la noche anterior se drogó durísimo yo creí que era ese yo no sabía lo de la bandera fue todo un combo pero fue sin querer en el mismo tour o queriendo no sé pero arrastró la bandera por el piso con un palo y como nada ah claro acá estaban como a cualquier cosa yo no soy el más nacionalista ni patriota pero entiendo porque alguien se molesta si le arrastran la bandera con un palo y también a Justin Bieber como que tenía menos resto para mandarnos una cagada acá estaba por favor que haga algo con la banda mira que no lo quiero más se la tiraron mira Justin barra barra yo le decía que con los evangelistas yo lo tengo con los tartamudos los tartamudos sabemos quienes son tartamudos y quienes son tartamudos Bruce Willis no jodas Bruce Willis es tartamudo si Mark Anthony Mark mira pero está muy bien Bruce Willis tipo hablando a lo también de gracia vos también pero 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 vos se te nota un poco cada tanto cada tanto pero busque a Bruce Willis o sea yo le digo esto si yo tengo que actuar yo puedo actuar sin tartamudar seguro no tengo dudas si puedo si puedo igual que Mark Anthony cantar espera y no Mark al cantar no sé tartamudar no lástima que yo canto como la mierda pero te iba a preguntar que la gente me dice mejor que cantan dice no mejor tartamudar ¿vos puedes cantarte tú un tema sin tartamudar? es que es cualquier se nota que no le presto atención al discurso del rey no la vi ahí está cualquier eh esfuerzo o algo que usted le haga a la voz que la modifique hace que usted reduzca el tartamudo casi por completo le voy a empezar a susurrar y si así susurrando es imposible que tartamude si yo le hablo así sí le pasa eso para ser un viejo creepy son medio pedófilos exacto entonces o ser tartamudo o ir preso está bien o si hablo de repente así si yo le hablo así todo el tiempo nunca voy a tartamudar nunca en Oriente y aquí estamos con Lucas en Oriente de amigos de radio mira yo no tengo ningún truco para poner el temblequeo yo no es que si hago tal cosa no tiemblo se agarra algo no? si agarro algo muy 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 pesado no temblequeo pero si algo ponerle no sé algo así ves ahí no no tiembla claro pero ahí si lo tengo que agarrar con una mano pero sabes que temblor no es tantísimo y qué sé yo depende del día ok y si hago así tampoco pero así empiezo a temblar si eso es el que dice Fede Larso y yo me da el el tema del clip bueno muchachos es momento de que nos preparemos para el show si nos vamos a chupar los penes y después vamos a salir a la escena nos vamos a preparar para el show muchachos y ahorita les vamos a regalar un clip un clip de lo que sucedió lo que va a suceder porque no tenemos idea en el show de hoy en el showcito de Nanutria todo bien? gracias por venir soy Lucas Lauriente el el sugar daddy de Víctor tranquilo gracias por estar bienvenidos estoy contento de estar acá estoy contento creo que es la primera esa es la primera vez que actúo para público 100% venezolano desde que soy el novio de Víctor sabes como me di cuenta que Tercer Mundistas empezó a funcionar porque empezaron a seguir muchos Edgars y Wilmaris ahí me di cuenta de que el proyecto están dando de repente Yesabet te ha seguido dije mira bien que nombres eh Yesabet parece como el delantero de Arabia Saudita pero así hay gente que se llama así en Venezuela todo tranquilo gracias por venir estoy contento de estar acá me gusta tener ser medianamente querido por los venezolanos me gusta por algunos algunos que están como quien es este estúpido y es justo también me gusta me reconocen muchos rapis ahora y me da paja porque tengo que dar más propina ahora yo ya me doy cuenta que tengo que dar propina porque salgo y el tipo me ve y me dice marico y yo estoy la concha de la lora 300 pesos le tengo que dar ahora estoy comiendo muchos tequeños muchos muchos eh yo sé que ustedes comen es medio para las fiestas ¿no? los tequeños yo como una vez por semana tequeños estoy cagando durísimo durísimo eh y no duro de muchos sino duro o sea es macizo o sea yo cago bloques enteros de queso venezolano eso sucede me echo unos cagos tengo depresión postparto tengo después de cagar tequeños se dieron cuenta que Víctor es como Peter Languila pero con título universitario ah amigo vienen las elecciones ahora me da paja que vengan las elecciones acá van a hacer las pasos ahora me da paja porque se empieza a utilizar una frase que ustedes me imagino que habrán escuchado mucho acá como que todos los políticos amenazan con que vamos a hacer Venezuela nos vamos a convertir en Venezuela y a mi como que me ofende un poco indirectamente yo estoy como ay pero no lo digan así chao pandemia que loco ver a todos con barbijo me parece loquísimo yo no tuve covid o sea no te creo que no tuve alguien tuvo y le dieron el alta ya alguien tuvo y le dieron el... ¿si? ¿alguien ya ha tenido y le dieron el alta? ¿si? ¿y cómo andas ahora? chupando picaporte ¿no? estás en la buena agarras el molinete del subte y haces anticuerpos si lo vieron perfecto para que vean esta historia que les voy a contar es increíble porque demuestra lo muerto por dentro que estamos los venezolanos es increíble aquí esta historia demuestra como una dictadura lo mata a uno por dentro porque se la he contado a mis amigos argentinos y les da tristeza que hasta me preguntan si necesito ayuda así y a cada amigo venezolano que le cuento risas por doquier risas y más risas y ahorita usted me va a decir si le dio tristeza o no pero es que siempre ocurre ya lo he probado con varios amigos les escribía, les escribía y me decían no pero ese cuento es horrible yo le digo claro pero es divertido les digo me monté en un taxi iba a hacer algo en la mañana el señor me empieza a hablar y digo vamos a ver que se trae ¿no? entonces me empieza a decir que él ha conocido mucho venezolanos venezolanos y yo ah si que viene y de repente me entra en la pregunta de siempre porque yo sé que siempre la hacen porque obvio da curiosidad que es que le dicen ah pero la cosa en verdad es es como la pintan no pero es que yo lo entiendo porque como que usted conozca ahorita a alguien de no sé de Siria que uno le dice ah pero los misiles que tal no no si es verdad o sea si claro yo le preguntaría yo o sea es lo primero que le voy a bajar los misiles N6 a lo espero le digo ajá no porque es que da curiosidad entonces él me preguntó ajá pero la cosa es tan mal tal como lo cuentan yo le digo depende de lo que le hayan dicho o sea si le han dicho que en la calle hay dinosaurios gigantes comiéndose a la gente no son tan grandes no no yo le dije depende de lo que hayan dicho entonces lo que le dije si quiere me pregunta y yo le voy descartando si es así o no entonces él me dice es verdad eso que el sueldo puede llegar a ser de 2 a 3 a 3 dólares le digo sí y me dice ajá entonces como hace para sobrevivir le digo ni idea y me dice y la gente en Venezuela sabe tampoco tiene idea o sea ya la gente va como rebuscándose y buscando la forma pero no hay idea o sea como que si usted se detiene a pensar ya perdió no hay tiempo de pensar de que forma lo está haciendo entonces él me dijo no pero no entiendo entonces como hacen con la comida como hacen las compras yo le digo bueno pues intentan y hace un esfuerzo en lo que pueden hacer las compras y mucha gente los ayudan entonces él me dijo por lo menos de aquí de Argentina cuánto le podría enviar a alguien entonces yo le digo ahorita se ha puesto cara Venezuela pero yo creo que si alguien le envía 15 mil pesos a alguien algo hace ¿no? entonces me dice ajá y con eso puede resolver un mercado unas compras porque aquí no dice mercado yo le digo sí o sea compras increíbles pero pueden resolver y me dice ajá pero con eso se pueden comprar un kilo de manzana un kilo de durazno un vino y yo empecé a hacer esto muchachos yo me empecé a reír y dije ¿y quién es mi mamá? la reina Isabel dije ¿qué coño de la madre es eso? y el señor se puso y que ¿ustedes no compran aquí las manzanas? en la graduación de alguien en un matrimonio y me dice pero ni un vinito le dije no yo le digo mi papá me llega a llamar un día no hijo es que me quedé sin plata para el vino bloqueado y con este viejo se volvió loco y quiere después un Rolex este voy a invitar quiero que le den un fuerte aplauso muchas señor Lucas Lauriente a la tarima por favor aplausos 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 miren ahí Lucas me había dicho algo y quiero hacer este juego aquí hay alguien de Zulia tienen que ver no me lo mientan ya está un Zuliano perfecto Lucas ¿cuál es la palabra que más risa le da a usted? vergación vergación me parece impresionante y ¿cuál es su nombre? William 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 ¿le puede decir en su acento por favor para que Lucas la oiga? vergación vergación se me ha argentinizado mucho ¿no? tengo 6 años acá ahí listo ya ahí se me salió ¿cuánto es el que vivís acá? 6 ya no es más William Guillermo se llama ya no pero él es Zulia es que son los maracuchos ah bien de maracaigo bien maracaigo pero mire él puede tener 5 años aquí ¿no? usted agarra usted lo agarra y lo pone aquí 5 años él dice ya se me olvidó hablar maracucho no usted abre pero mire usted le abre una mayonesa empieza a temblar empieza a temblar y le vuelven las raíces y empieza a divergación dice ay no entiendo nada nadie me traduce esta es mayonesa y yo estoy como dale es que le digo mira el cheto no se ríe mira digamos que para el maracucho la mayonesa es el Diego ah tan así el Diego usted la mayonesa bien le gusta mucho la mayonesa coño no me lo niegue imagínese se lo echa la yaca desayuna pan con mayonesa pan con mayonesa sos un hijo de puta vos y café ahora sí ahora que dijo que risa que dijo no pero no es pan con mayonesa solo es con café como dios manda como me dijo la nutricionista claro el ano se le va a balancear redefinamos balanceado Guillermo por favor agarró el pan no 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 entendí eh entendí espera porque creo que hay una sorpresa por favor arriba el pan lo remoja en el café no 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 que es con dip es con dip wow que el chef anote que el chef anote y vos después te lo culeas a él todo eso no no y lo que está ojo lo que piensa cuando está haciendo el amor dice no ahorita cuando acabe me lanza un pancito con mayonesa y quedo como nuevo dice él no fuma como un pan con mayonesa lo remoja en el café que bueno soy no yo la del pan con mayonesa la había escuchado pero una vezca tanto como quien dice hoy estoy me fumo un porro bueno hoy me como un pan con mayonesa es como un gusto que se da uno no ya va y aquí alguien de oriente si a ver donde esta levante la mano esta Gwen Stefani allá ya va oriente oriente ellos comen pan con banana no bueno eso es oriente ah bueno pero es oriente y no lo hacen no ustedes son de donde margarita no allá está con pescado ah si la otra vez comí en un restaurante así margariteño se dice así margariteño si 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 margaritoso si eh les gustan les gustan mucho los fritos a ustedes si son como tipo no y eso que no escucho porque al final el pan el pan se remoja en el café eso se sofreía y increíble se frie la taza también la porcelana y todo mientras suena el himno nacional jajaja jajaja jajajajaja jajaja yo creí que el lindomar era lo que más me iba a sorprender de hoy pero no la mayonesa en el café mayonesa con café hermano guau yo igual no puedo decir nada yo comí probaron las titas de casualidad acá no se cuanto acá probaron las titas bueno yo de chico comía sándwich de esos ¿Y qué es tita? ¿Cómo qué es tita? No sé Claro, vos te dices Sobredosis de Don Satur No comiste tita La tita es como Una galletita de limón Bañada en chocolate ¿Y en un pan? Sí ¿Y se va a burlar? No, pero te sientes desgraciado No, bueno, pero Bueno, chupame la pija Te tengo que andar Dando explicaciones ahora Muchas gracias muchachos Muchas gracias Lucas Gracias guacho ¡Gracias!